Hola amigos, bienvenidos a Torino Web News en Español y estas son las noticias locales. Ha sido publicado el Bando de Investigación Pública para identificar socios para la planificación y la gestión conjunta de acciones de sistema para la recepción, la protección y la integración de los solicitantes de asilo y los refugiados en el ámbito de los proyectos Hopeland y Masna, financiado por el Ministerio del Interior, FNPSA. Plazo de presentación de solicitudes 30 de enero del 2011. Conferencia de fin de año del síndaco de Torino. Una mirada al futuro de la ciudad con alguna mención al pasado y algunos pasajes claves de los últimos 10 años, de cara al futuro sin perder la vista los temas más cantentes de la actualidad. Sergio Camparino se reunió con los reporteros para los buenos deseos de fin de año, por última vez en el papel de alcalde de Turín. El video y las fotos de la conferencia de prensa se encuentran en el Fotolog de la ciudad. Las inscripciones a las escuelas de infancia se llevarán a cabo desde el 17 de enero del 2011 hasta el 11 de febrero del 2011. Para obtener más información, lista de las escuelas locales, los formularios y las tarifas, se pueden consultar la página en el sitio de servicios educativos. Ranking de las ciudades más inseguras del mundo Según un estudio publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y de la Justicia, la Organización Civil de Tinte Conservadora en México, la capital venezolana ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de las ciudades más peligrosas del mundo. Ciudad Juárez se ubica en el primer lugar de la tabla con una tasa de 229 homicidios por cada 100.000 habitantes, por delante de Kandahar en Afganistán con una tasa de 169,9, San Pedro de Sula en Honduras con una tasa de 125 y Caracas con una tasa de 118,6. En el estudio se cita también a la colombiana Medellín en el lugar 10, la jamaiquina Kingston en el lugar 18, la sudafricana Ciudad del Cabo en el lugar 27, la iraquí Mosul en el lugar 35, las estadounidenses Baltimore y Detroit en el lugar 37 y 39, así como Río de Janeiro y Brasilia que se ubican en los puestos 44 y 45 respectivamente. Casi la cuarta parte de las 50 ciudades más peligrosas del planeta corresponde a México. Lo que no aparece en la lista es la capital, Ciudad de México, considerada una de las ciudades más inseguras del mundo, pero donde la tasa de homicidios alcanzó el 7,6% por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 22 de la urbe que cierra la lista, Bagdad. Cuba crea la primera vacuna contra el cáncer pulmonar. El gobierno cubano asegura haber rehabilitado a mil isleños usando la CIMA-VATS-EGF, la cual transforma el cáncer de pulmón avanzado en una enfermedad crónica controlable. La responsable del proyecto de esta vacuna en el Centro de Inmunología Molecular CIM de La Habana, Gisela González, explicó que la vacuna está basada en una proteína que todos tenemos, el factor de crecimiento epidérmico relacionado con los procesos de proliferación celular que cuando hay cáncer están descontrolados. La vacuna se aplica en el momento en el que el paciente concluye el tratamiento con radioterapias o quimioterapias y es considerada terminal sin alternativa terapéutica porque ayuda a controlar el crecimiento del tumor sin toxicidad asociada. Además, puede ser utilizada como un tratamiento crónico que aumenta las expectativas y la calidad de vida del paciente. La investigación señaló que después de alcanzar su registro en Cuba, actualmente el CIMA-VATS-EGF progresa en otros países y que se evalúa la forma de emplear su principio en terapias contra otros tumores, como el de próstata, útero y mamas. Esto es todo por hoy de Torino Web News en Español. Hasta la próxima semana.